El estudiante va a hacer de la misma manera, va a colocar su cédula de identidad y va a hacer clic en buscar, le aparece el registro y tiene que hacer doble clic sobre este registro y le mostrará las áreas que están habilitadas para que pueda rendir la prueba. Hacemos doble clic en el área que se va a hacer la prueba, en este caso hacemos doble clic acá. Ahora nos saldrá este mensaje donde indica que está seguro de iniciar la prueba en el área de astronomía y astrofísica. La prueba tiene una duración de 0 horas y 2 minutos, por favor haga clic en sí para comenzar. En este caso vamos a iniciar la prueba donde nos da un tiempo de 2 minutos para este ejemplo. Ya, entonces el estudiante tiene que empezar a marcar las opciones que tienen cada pregunta. A medida de que vaya marcando el estudiante se va a empezar a marcar en color verde las preguntas que han sido respondidas. Y estas van a ser hasta la cantidad de 10 preguntas. Concluido de llenar las preguntas, se va a mostrar como acá todas estas preguntas en color verde. Y ya estaría concluido el examen. Posteriormente el estudiante para concluir el examen debe hacer clic en este botón, termina prueba. Donde nos saldrá este mensaje indicando, ¿está seguro de querer terminar la prueba? Entonces se clica en sí, no podrá volver a ingresar al área de astronomía y astrofísica. Hacemos clic en sí y nos muestra este mensaje indicando que la prueba ha concluido. Se respondieron 10 de 10 preguntas y el estudiante con carne y identidad que se ve acá, realizó la prueba en el área de astronomía y astrofísica. Hacemos clic en sí y ahí se cerrará la ventana. Hacemos un clic en actualizar para que se visualice las áreas que se tiene concluido y en su defecto las áreas que faltan concluir la prueba. Eso sería. Muchas gracias.